¿Y así un meteorito se estrellara en la Tierra? Aunque es poco probable, la caída de un meteorito tendría consecuencias desastrosas desde el primer segundo. Cuando entrara la atmósfera avanzaría a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, dándote apenas un instante para verlo en el cielo. En esos segundos, una luz roja cubriría el cielo, ya que el meteorito sería una bola de fuego por la velocidad a la que viaja. La temperatura comenzaría a elevarse hasta lograr que los mares hirvieran y el polvo llenaría la atmósfera. Al momento del impacto El impacto sería similar al de una bomba nuclear que causaría una explosión de 5.000 megatones. Al momento del choque, crearía un cráter de 100 kilómetros de diámetro lleno de roca fundida que incendiaría todo en un radio de 50 a 70 kilómetros a la redonda. Siete segundos después Debido a la fuerza del impacto, un terremoto sacudiría primero a todas las ciudades con distancia de 30 a 40 kilómetros. La fuerza del terremoto derribaría edificios y casas a su paso, destruyendo ciudades enteras. Treinta segundos después El terremoto avanzaría entre 150 y 200 kilómetros, destruyendo también las ciudades que se encuentren alrededor. La energía contenida en este cuerpo sería tan grande que los terremotos en cadena continuarían alrededor del mundo. Un minuto después Debido a los terremotos en cadena, los mares también se verían afectados. Varios tsunamis azotarían las costas y dejarían ciudades enteras bajo el agua. Una hora después Los incendios masivos y el cráter lleno de roca fundida crearían una nube gigantesca de polvo y gas que no permitiría el paso de la luz solar. Por esta razón, casi todas las plantas desaparecerían, ya que no podrían realizar la fotosíntesis. Además, la temperatura del planeta bajaría hasta llegar a un invierno nuclear en el que permaneceríamos durante al menos un año. ¿Quién podría sobrevivir? Esto depende de dónde caiga el meteorito. Si cae en el mar, es probable que muy pocos sobrevivan. Si cayera en el continente americano, una parte del hemisferio oriental podría sobrevivir. Si cayera en el oriente, solo ciertas partes de América podrían vivir. Si fuiste uno de los afortunados en sobrevivir, la vida no sería fácil. La escasez de luz y recursos podrían ser tus grandes enemigos. Debido al invierno nuclear, tendrías que vivir en un búnker subterráneo con suficientes provisiones. Además, como no habría luz solar, la mayoría de los animales y plantas perecerían, dejando pocas opciones para la alimentación. Lo más probable es que las personas sobrevivientes requieran de décadas en el subsuelo, mientras la atmósfera se descontamina. Pero tranquilo, se cree que las posibilidades de que un meteorito peligroso caiga son muy bajas. De hecho, se cree que esto pasa una vez cada 370 millones de años, así que es poco probable que te toque a ti.